Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entremete No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo, que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos contentes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos contentes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo billete Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química Que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían ¿Quién lo diría? Que en telequina este sazón sonaría Yo que con tu química Que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos contentos como los de antes El respeto es emboleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es emboleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 Por ti, por mi, por ti, por mi No me ponga los billetes, por ti, por mi No me ponga la billete, por ti No me ponga la billete